Música Yo soy Aliria Morales, artista del Salón de la Plástica Mexicana, miembro del Salón. Yo no es porque yo amo a Rufo desde hace tiempo, yo me conecté con él por mi historia de vida. Me doy cuenta que tiene que ver con mi abuelo, con ese momento de la cristera, que mi abuelo fue sacerdote. De ese momento, estuve en Chiapas y nos platicaba porque yo lo conocí y platiqué con él mucho. Yo era enfermo yo cuando yo tenía 20 años. En realidad seguimos trabajando y seguimos firmes y seguimos con ese trabajo que me hace de seguir adelante. Música 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 Música